Hola mis amigos rumis, bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy os traigo el patrón de este solecito hecho de puntos básicos, muy fácil de hacer y con los ojitos de goma eva para que no tengáis ningún problema al realizarlo. Espero que os encante. Vamos a ver cómo se hace. Vamos a comenzar la cabeza con un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo, nos volvemos a enganchar y en la vuelta número 2 haremos un aumento de puntos bajos, es decir, 2 puntos bajos en el mismo huequito y repetiremos el aumento todo alrededor hasta terminar la vuelta. En la vuelta número 3 haremos un punto bajo, ponemos el marcador y un aumento. Y debemos de repetir esta serie todo alrededor hasta terminar la vuelta. En la vuelta número 4 haremos 2 puntos bajos y un aumento. 1, ponemos el marcador. 2, y el aumento. Y debemos de realizar esta serie todo alrededor hasta el final de la vuelta. En la vuelta número 5 haremos 3 puntos bajos y un aumento. 1, ponemos el marcador. 1, ponemos el marcador. 2, 3 y el aumento. Y debemos de repetir esta serie todo alrededor hasta terminar la vuelta completa. En la vuelta número 6 haremos 4 puntos bajos y un aumento. 1, ponemos el marcador, 1, ponemos el marcador, 1, ponemos el marcador, 2, 3, 4 y el aumento. Y debemos de repetir esta serie todo alrededor hasta terminar la vuelta. De la vuelta número 7 a la número 9 haremos un punto bajo en cada punto hasta terminar las vueltas. En la vuelta número 10 haremos 4 puntos bajos y una disminución. La disminución la vamos a hacer siempre por delante invisible para que no se nos vaya a ver. Entonces hacemos los 4 puntos bajos y la disminución la haremos cogiendo la hebra de delante de los 2 puntos siguientes. Y debemos de repetir la serie completa todo alrededor hasta terminar la vuelta. En la vuelta número 11 haremos 3 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3 y la disminución. Y debemos de repetir esta serie todo alrededor hasta terminar la vuelta. En la vuelta número 12 haremos 2 puntos bajos y una disminución. 1, ponemos el marcador, 2 y la disminución. 1, 2, 3 y la disminución. 1, 2, 3 y la disminución. Hay que hacerlo despacito y dejarlo planito. No hay que dejarlo redondo completamente. Hay que dejarlo plano. Así más o menos. Lo rellenamos un poquito. Y ahora vamos a coger la aguja y vamos a formar un anillo con la aguja pasando el hilo de fuera hacia el centro del punto por todos los puntos. De esta manera se va formando un anillo mágico y es más sencillo de cerrar la última vuelta. Si no os gusta esta forma también podéis hacer 6 disminuciones. Muy bien, ya hemos cerrado el anillo, lo aseguramos por el centro, perdemos el hilo y lo cortamos. Listo. Ya tenemos la cabeza o el cuerpo, como lo queráis llamar. Para hacer los rayos comenzamos con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Vamos a hacer 7 rayos en total. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Cerramos el anillo. Yo lo estoy haciendo en color naranja, pero vosotros lo podéis hacer del color que más os guste. Y empezamos la vuelta número 2. En la vuelta número 2 haremos un punto bajo en cada punto hasta terminar la vuelta completa. En la vuelta número 3 haremos un punto bajo, ponemos el marcador y el aumento. Y debemos de repetir esta serie todo alrededor hasta el final de la vuelta. De la vuelta número 4 a la 5 haremos un punto bajo en cada punto bajo hasta terminar las vueltas. Y por último en la vuelta número 6 vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento. 1, ponemos el marcador, 2 y el aumento. Y repetiremos la serie completa todo alrededor hasta terminar la vuelta. Para hacer el lazo es súper fácil, esto es opcional, no falta que lo hagáis si nos gusta. Yo he comenzado con lana rosa haciendo 6 puntos bajos, 6 puntos cadena, perdón. Ahora salto las 2 primeras cadenas y tejo 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. En el último punto cadena vamos a hacer un aumento triple, es decir, 3 puntos bajos juntos, 1, 2 y 3. Y voy a repetir los 3 puntos y el aumento triple una vez más hasta terminar la vuelta. Y por último en la vuelta número 3 voy a hacer 3 puntos bajos y 3 aumentos, 1, 2, 3 puntos bajos y ahora 3 aumentos normales. 1, 2, 1, 2 y 3. Y repetiremos la serie completa una vez más hasta terminar la vuelta. Ahora vamos a coger y vamos a montarlo, por lo que vamos a cerrar los rayos del sol sin rellenar con el hilo, pasando el hilo de un lado al otro. Lo vamos a poner en el centradito al cuerpo o la cabeza y vamos a ir cosiendo primero una parte de delante del rayo, de esta manera y luego lo tiramos hacia adelante y cosemos la parte de atrás para que se quede, de esta manera se queda tieso de alguna forma, para decirlo de alguna forma y no se nos va a ir ni hacia adelante ni hacia atrás, se nos va a quedar en el sitio. Igual que cosemos las orejas en el resto de amigurumis cuando hacemos algún animalito. Muy bien, hacemos un nudo para asegurar el hilo, perdemos el hilo por dentro del rayo y lo cortamos. Y haremos lo mismo con el resto de los rayos que son un total de 7. Ahora vamos a coger el lazo, nos vamos a ir con la aguja hacia el centro, más o menos, y vamos a hacer como un acordeón, así. Nos vamos a ir a la parte de arriba y vamos a estirar fuerte para que le dé forma al lazo. Uy, se me han hecho un nudo ahí. Muy bien, y ahora vamos a hacer un par de vueltas o tres, o cuatro o cinco, bueno, las que creáis. Perdemos el hilo por dentro del lazo para asegurarlo de que no se nos deshaga. Así fuerte y ya está listo para coserlo a la cabeza. Lo colocamos en uno de los rayos y vamos a coserlo en la base del rayo. Vamos a darle un par de puntaditas, no hace falta que sean muchas porque la pieza en sí, el lazo no pesa, no se nos va a descolgar. Pero le damos un par de puntadas en los lados y en el centro y listo. Perdemos el hilo por dentro de la cabeza y lo cortamos. Para hacerle la carita yo he utilizado goma eva blanca y negra. Primero he hecho un circulito grande. Y lo he pegado con silicona caliente. Así. He hecho uno negro más pequeño. Y lo he pegado en el lateral del ojo. En el lateral hacia arriba. Y luego con una perforadora de folios he cortado dos circulitos pequeñitos de goma eva blanca. Y todo lo vamos a pegar con silicona caliente. Cuando ya tengamos los ojos en el sitio, cogeremos lana negra. Y bordaremos las pestañas. Esto también es opcional totalmente. Hacemos un par de pestañas a cada lado. Y luego nos vamos a la parte de abajo y le bordamos una sonrisa. En forma de triángulo. Perdemos el hilo. Guardamos los dos hilos que nos han sobrado y los cortamos. Perdemos el otro hilo también del principio. Por dentro del cuerpo y lo cortamos. Y ahora para darle un toque más kawaii, como siempre hacemos en el canal, le vamos a poner un poquito de rubor rosa en las mejillas. O también podéis utilizar rotulador de textil. Y ya lo tenemos totalmente terminado. Este es el resultado. Es hermoso. La verdad es que me encanta. Y espero que a vosotros también os haya encantado tanto como a mí. Y si ha sido así, no te olvides de darle like, comentarlo en el vídeo y suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.